Rikki Rikki Shugairas Hey Escapa Hey Chuta la Rikki Esa mana Esa mana Esa mana Esa mana So podi seere ma kuoma pebane Mana Mana voce Mana voce Desse jeito Non to aguentare Mana voce Desse jeito Non to aguentare Esa mulher e qual entao Confesso que eu nunca vi Ii Oh Você mexeu comigo Você ta me matare Oh Eu quero ser o teu namorado Eu quero ser o teu marido Aceita Aceita mulher Aceita Está de parabéns Você é a única mulher Bebe Você desde Eu amoadele Kita me deixare Bem maliwe Esa mana 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 So podi seere ma kuoma pebane Mana Mana voce Desejeito no te aguantaré Desejeito no te aguantaré Desejeito no te aguantaré Juro que no te aguantaré Con esa cintura mamá Con ese tu cuerpo mujer Cuando pasa en el baile un buená Deja todo el hombre a la barra Si quieres me dar Ahí, yo de él no voy añalaré Ahí, ahí, yo de él voy a ti no bolaré Contigo formar un bolaré Mujer ma beba, né Na casa donde vivo mamá Eu irei te levá, né Riqui, cuando estoy contigo mamá Você de él igualé Yo ya to atremeré No consigo mexeré Tamizunguzare, tamizunguzare, tamizunguzare Você é ma guá Você é ma beba, né Esa maná é igualé Esa maná é igualé Esa maná é igualé So podí seré Má guá Má peban de maná Má na vosé Má na vosé Má na vosé De ese jeito no te aguantaré Má na vosé Má na vosé Má na vosé De ese jeito no te aguantaré Má na vosé Má na vosé Má na vosé